Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este prunus mume. El trabajo va a consistir en el trasplante y cambio de maceta. El prunus mume es apreciado en el mundo del bonsai sobre todo por la flor, tanto por los distintos tipos de flor que podemos encontrar, tipos de pétalos, colores y también por su olor. Es un olor penetrante, muy fuerte, muy atractivo sin ninguna duda. El cultivo, como cualquier otro prunus, habría que vigilar que la raíz esté bien. Tratamientos también hay que llevarlos un poco al día. Y bueno, es un árbol que sobre todo el cultivo a lo largo de todo el año se va a encaminar para que cuando llegue principios de año, principios de primavera, pues tengamos una gran floración. A fecha de hoy ya tenemos toda la yema de flor ya preparada, ya está bien hinchada y hemos decidido ahora hacer el trasplante. La idea, como digo, es, aparte de cambiar el sustrato, que ya está bastante castigado, está bastante deteriorado, también creemos que ha llegado el momento de cambiar la maceta para poner una maceta un poco más pequeña. La idea es que resalte todo lo más posible este prunus, que al fin y al cabo es una pieza significativa. Tengamos en cuenta que la base del árbol está en torno a unos 40 centímetros. Vamos a ver ahora qué nevari puede quedar al final cuando hagamos la limpieza, pero ya de por sí el tronco habla de la importancia de este árbol. Como siempre, su momento álgido será en el momento de la floración que se llene todo el árbol de flores. Vamos a comenzar el trabajo y, como siempre, vamos a soltar el cepellón para poder extraer el árbol con la mayor facilidad. Como tenemos una gran cantidad de tierra, la maceta es muy grande, el árbol es grande, estos trabajos es mejor hacerlo más de una persona. Entonces, he pedido aquí la ayuda de Jesús y Germán. Germán, por favor, echarnos una mano. Vamos a ir soltando todo el cepellón para extraer el árbol con la mayor facilidad posible. La idea es que no sufran las raíces e intentar extraer el cepellón de una sola pieza. Bueno, de momento el suelo parece que no está demasiado duro. Notas al meter la herramienta que hay alguna raíz, pero te permite extraer la herramienta bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos calando poco a poco para hacer que el corte cada vez sea más profundo. A veces cuesta un poquito. Bueno, ahí ya estamos abajo del todo. Bueno, yo creo que aquí ya estaría bien. Vamos a extraer un poquito de tierra, quizá, con el propio palillo. Para ver si puede salir cómodamente. Os recuerdo que por el tamaño que tiene el árbol, esto pesa. Pensemos la anchura que tiene el árbol. Fijaros qué anchura tiene. Habíamos hablado de los 40 centímetros, pero ya está trabajada parte de esta madera seca, técnicas de madera seca, que además es propia de la especie. Así como hay otros caducifolios que el árbol no se trabaja con madera seca, el mume sí acepta perfectamente estos trabajos. ¿Por qué? Porque ya de por sí la especie así lo acepta como tal en la naturaleza. Vamos a intentar sacar el árbol y vamos a ver qué nos encontramos en el cepellón. La tierra está bastante apelmazada y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a proceder entre los tres a extraer el árbol ya de la maceta. Entonces vamos a intentar levantarle. Perfecto. Despacito. Ahí estamos. Ponemos el árbol en la mesa y vamos a llevarle al borde y le inclinamos un poquito. Vamos a ver si. Ahí. Pesa mucho. Sujetarle entre los dos un poquito si no. Y ahí está. Bueno. Presenta un barro muy deshecho, por lo cual se imponía ya hacer el trasplante. Vamos a limpiar hasta donde podamos. Ya tiene un cepellón muy plano. Está muy cortada la base del tronco como se ve. Lo cual la elección de la maceta se facilita mucho. ¿Tú le puedes dar un poco por ahí, Germán? Sujeto yo un poco si quieres. Sí. ¿Quieres el barrio? Está hecho. Sí. Sujetamos bien para que quede estable el árbol. Siempre aquí máxima prudencia para no dañar las ramas. Sobre todo porque la floración de primavera depende de que no estropeemos las yemas. Ahora, sin querer, con las manos, con los brazos, con cualquier punto en el que apoye el árbol. Bueno. Bueno. Yo creo que hasta ahí estaría bien. Le podemos dar un poco la vuelta. ¿Vale? Vamos a seguir limpiando por la parte de atrás y aprovechamos para ver la magnífica ramificación que tiene toda la parte trasera. Como va adelante, la parte más importante es la parte de madera seca. Sin embargo, por detrás lo que tenemos es una gran ramificación. Esto lo que va a provocar es un efecto visual en la floración muy interesante. Bueno. Vemos ramas cortitas, bien formadas. Bueno, pues a largo plazo esto es lo que habría que intentar mantener. Que sea una ramificación pegadita al tronco, ya que tenemos un tronco de unas dimensiones tan espectaculares. Entonces vamos limpiando. ¿Podríamos, Jesús, inclinarlo un poquito para adelante? A ver, despacito. Venga. Ahí, por ejemplo. Exacto. Ahí estamos. Como veis, a esto nos referíamos antes cuando decíamos que mejor hacer un trasplante de estos entre más de una persona porque se hace mejor y hay menos riesgos para el árbol. Se sujeta bien y podemos calcular cuánta tierra queremos quitar y cuánta no. ¿Cómo vas tú por ahí? Yo creo que ya está. Pues lo podemos bajar un poquito y limpiamos la superficie. Vamos a ver, así que tenemos que hacer una gran tapa con el oto. Como van en hola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno pues con esto ya vamos a dar por terminado la limpieza del cepellón para quitar la tierra de la mesa y planteamos el plantado. Vamos a cortar un poquito las raíces, no es necesario cortar mucho porque el árbol ya tiene una buena estructura, simplemente cortamos un poquito puntas y igualamos. La idea es ir equilibrando el vigor de todas las raíces y aquí vemos que ha quedado francamente bien. Así que con esto ya pasaríamos luego al plantado ya en la maceta definitiva. Esta es la maceta que hemos elegido para el nuevo trasplante de este prunus mume. La maceta ya está preparada como hacemos siempre. Hemos tapado los agujeros con las rejillas de almacenaje y hemos preparado los alambres para el anclado del árbol y echamos una capa de tierra para que asiente bien el árbol en su nivel de plantado. donde va a ir el árbol echamos una montañita más y yo creo que casi con eso podríamos probar a ver yo creo que más o menos tenemos ahí. Con mucho cuidado a la hora de cogerlo colocamos bien las raíces por dentro y asentamos el árbol en su posición. Aquí los alambres están bien. ¿Qué tal están ahí? Vamos a poner en el centro la maceta para que quede en el centro y voy a mirar desde el frente que nos quede. ¿Cómo está el nivel de suelo por ahí? Metemos la mano por debajo para ver el nivel de suelo para ver cómo queda y vemos que queda bien. El nivel de plantado más o menos es el que habíamos previsto y creo que ahí queda muy bien para ir trabajando el futuro nebari. Y además claro con lo que pesa el árbol esto ni se mueve. Yo creo que ahí está bien. Sí, yo creo que la posición es la suya entonces procedemos a atar el árbol aunque este se va a mover poco. Y ahora ya el siguiente paso es rellenar de tierra. Ahora, toda la maceta intentando que quede bien tapado y sobre todo en un árbol ya de estas dimensiones que no queden espacios entre las raíces a la hora de colocarlo. Ahora, con el palillo para que llegue mejor hasta abajo del todo utilizamos un palillo más grande si es necesario para que entre bien por todos los huecos. Hay veces gordas que hay que intentar ir salvando. Sin prisa, poco a poco vamos colocando todo el sustrato por todos los huecos. Como supongo que se oye por el micrófono el ruido del palillo al chocar contra el suelo nos hace pensar que el suelo es un suelo duro. Ahora, con la mezcla y suelo de suelo era espacios entre las raíces. communityures con 1200 ml corazón, las múdales, las mezclas de la pua y las llora de tierra. ¿Qué? Qué? ¿Qué? Ya es mi. Esta es mi. Aquí la producción ya. Te, ya sabes que. Un, tú. Tu. Un, tú. Dejen que. Te, ya sabes que tiene. Hay, tu. ¡Gracias! Bueno, pues prácticamente con esto estamos ya terminando esta parte del plantado y yo creo que ha sido plenamente satisfactorio la maceta creo que acompaña mucho más al árbol que la que tenía antes y bueno, pues ahora ya regarlo como parte final Hemos terminado ya el trabajo previsto en este prunrusmume que consistía en el trasplante y en el cambio de maceta la maceta hemos ajustado más el tamaño porque la maceta con la que originalmente venía de Japón pues era una maceta muy adecuada para el viaje para que el árbol terminara de cultivar y todo lo demás pero bueno, ahora yo creo que una maceta un poquito más ajustada sigue siendo grande, sigue teniendo mucha tierra pero en ningún caso está sobredimensionada manteniendo un poco el carácter rústico del árbol pues al final hemos optado por una maceta sin esmaltar y bueno, pues el trasplante no ha presentado ningún problema adicional en cuanto a que encontráramos algo extraño en las raíces, etc. por lo tanto, damos por terminado el trasplante tal cual y bueno, pues ahora pues ver cómo se va adaptando el árbol a su nueva situación, tanto de maceta como de sustrato espero que os haya gustado el vídeo bueno, no siempre hay posibilidades de trabajar un árbol con esta anchura de base de tronco lo cual puede ser interesante, puede ser atractivo os doy las gracias, muchas gracias por vuestra atención y como siempre, pues os esperamos en Bonsai Colmenar ¡Gracias por ver el vídeo!